Presidente Santiago, perdón. Presidente, ¿qué tal? Mucho gusto, somos Prensa Internacional de Nicaragua. Gracias por recibirnos, Presidente. Queríamos conocer la postura de usted ante un país señalado de cometer delitos de lesa humanidad. Recientemente usted hablaba de cómo cuesta la justicia para sus países. Sí, bueno, en el caso de Nicaragua nuestro pedido siempre ha sido que pueda retornar la democracia. Paraguay, que vivió la dictadura más larga de Sudamérica, lo ha vivido en su propia piel, de las injusticias, la falta de garantías, la defensa de los derechos humanos. Así que nosotros pregonamos la democracia y le pedimos en nuestro continente, en nuestro hemisferio, que todos los países que hemos consagrado la democracia como el modelo político se pueda preservar, se pueda mantener y esto es una responsabilidad compartida entre todos. Así que nosotros compartimos nuestra experiencia. Paraguay se ha podido avanzar a lo largo de las últimas décadas en este proceso de consolidación democrática. Ha sido porque ha sido respetuoso de las instituciones, ha sido respetuoso de las personas, de la libertad, de la dignidad humana como un elemento esencial dentro de la convivencia pacífica. Así que seguiremos luchando sobre eso. Hemos pedido constantemente el retorno de la democracia en Nicaragua, que se pueda llevar adelante unas elecciones limpias y transparentes en Venezuela. Y bueno, lo seguiremos haciendo en cada uno de los foros que nos toca. Presidente, ¿cuál va a ser la postura de su representante en la OEA, donde justamente se espera que se apruebe una resolución devastadora contra Daniel Ortega y Rosario Murillo? Bueno, mi posición personal ha sido, te voy a repetir, la defensa de la democracia. Vemos que lastimosamente no se están dando esas garantías en el caso de Nicaragua. Y bueno, ojalá que esto se pueda restituir y que las instituciones de nuestra región puedan funcionar. Yo creo que la OEA tiene una enorme responsabilidad y bueno, estaremos promocionando. Nuestra posición, la posición de Paraguay, va a ser el pedido que se restituya la democracia y se preserven las libertades. ¿De acuerdo con los ocho puntos específicos que presenta esta carta? ¿Están de acuerdo ustedes con esos ocho puntos que presenta? Yo desconozco el documento, están trabajando a nivel de cancillería, pero te voy a repetir, nuestra posición es de apoyo a la democracia y a la defensa de las instituciones democráticas. Señor Presidente, ¿cómo valora los acercamientos de Daniel Ortega con países como Rusia e Irán? ¿Y cada vez están más estrechando relaciones? Y a ver, nosotros obviamente no podemos condicionar a ningún país que tome decisiones de acercamiento con países. Nosotros, a pesar de tener una relación diplomática de larga data con Rusia, nosotros hemos levantado nuestra voz de defensa por Ucrania en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y obviamente también hay una responsabilidad moral. Paraguay fue un país que fue invadido hace 160 años por su vecino, donde perdimos 60% del territorio y se le asesinó al 90% de la población masculina. Así que, de la misma manera que nosotros defendemos la democracia, porque hemos vivido la ausencia de la democracia, también nosotros reivindicamos la libertad y la independencia de las naciones y, por supuesto, la libre determinación de los pueblos. Así que nosotros, en ese sentido, no podemos condicionar a ningún país, pero nosotros sí defendemos estos principios y estos valores. Muchísimas gracias. ¿Qué mensaje es el que le mandaría al presidente Daniel Ortega sobre el cierre masivo de ONGs y que hoy aún hay continuidades... Nosotros en Paraguay defendemos la libertad y levantamos nuestra voz en la defensa de la libertad y la democracia en todos los foros. Así que, sea Nicaragua, sea cualquier otro país, nosotros lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias.